Y bueno, no solamente en Oaxaca luchan por sus prestaciones de fin de año. Ayer le presentábamos este caso, hoy son trabajadores municipales, pero de Naucalpan, quienes bloquean Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México. Tomen sus precauciones, exigen el pago de salarios atrasados y pues sí, su aguinaldo. Señalan que desde septiembre no han recibido ni su sueldo, ni su prima vacacional.